Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a probar las VR Cover para las Oculus Quest. Y ya sabes, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual, suscríbete al canal y si te gusta este vídeo, dale al like. ¡Suscríbete al canal! Y no es nada más y nada menos que las VR Cover para las Oculus Quest. Y me diréis, ¿por qué mucha gente lo está esperando? Pues francamente la verdad os lo voy a explicar ahora. A muchos de nosotros cuando nos llegaron las Oculus Quest nos dimos cuenta de que evidentemente esto era como una especie de esponja de tela que además pues en principio no parece que sea lavable, aunque supongo que si lo metes en la lavadora y lo dejas secar bien no habría grandes inconvenientes. El problema de este tipo de cobertura facial es que resulta que el tema de la higiene no va muy bien con ellas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, que si se lo vas dejando a muchísima gente para jugar a Beat Saber, a Dance Central o cualquier otro juego donde tenga que moverse mucho, esa persona va a terminar sudando y esto va a terminar empapado de sudor. Con lo cual después hay una sensación un poquito desagradable cuando tú, el dueño del visor, te lo vuelves a poner y notas que está como húmedo o mojadito. La verdad que es una sensación un poco extraña, a mí personalmente no me hace ni pizca de gracia, sobre todo cuando se las estoy poniendo a personas a lo mejor que no conozco, no tengo total confianza, con lo cual pues evidentemente esto se ensucia. Y bueno, es una solución que creo que principalmente viene para este tema, para el tema del sudor y la higiene y que creo que nos va a venir muy bien. Y es que estamos hablando de las V-Recover, ¿vale? Este es el modelo convencional normal que es de esponja y este es uno que es totalmente nuevo y diseñado por ellos. Bien, lo que podemos ver aquí alrededor de ella es una tela que se llama V-Recover, que es realmente lo que se denomina como V-Recover, que simplemente es una tela que te vienen dos unidades y que es lavable. Esto sí que es muy fácil de quitar, lo único que tenéis que hacer, tal y como está colocada, que es bastante cómoda, lo único que tenéis que hacer es quitarle un ganchito que viene en la parte de atrás con el elástico, lo sacáis de aquí y automáticamente sale, ¿vale? Y esto ya directamente lo metes en la lavadora y lo pones a lavar. Esto es fundamental, sobre todo cuando se lo vayas a querer enseñar a alguien y no sabes si esa persona es sudorosa, no es sudorosa o simplemente por higiene. Yo lo que suelo hacer es que normalmente utilizo las V-Recover sin ningún tipo de protección de tela y cuando se las tengo que dejar a alguien lo que estoy haciendo es ponerle la telita de V-Recover para después lavarla o lo que sea. Y bueno, después lo que tenemos básicamente es el trozo de plástico, que es un molde que está hecho para que valga para las Oculus Quest, y una esponja. Esta esponja que viene es de cuero y la verdad es que tiene un tacto muy suave, extremadamente suave. De hecho se aleja muchísimo de otras V-Recover que he tenido aquí en casa y la verdad es que el tacto se siente muy bien. Se nota que han cambiado los materiales de esta tela y que ahora mismo es infinitamente más cómoda. Además está bastante bien acolchada, con lo cual no suele dejar muchas marcas en la cara. Sí que es verdad que hay algunos inconvenientes, que eso lo vamos a tratar ahora después y os voy a explicar un poquito, pero en principio a grosso modo es bastante más cómoda que la original y sobre todo el tema de higiene aquí lo borda, porque al ser cuero que no es perforado no va a hacer que esto chupe mucho sudor. Con lo cual, pues eso que te ahorras. Además supongo que en un momento dado esto también lo puedes lavar, porque esto sí que se puede quitar muy fácilmente. Viene con un velcro, el cual una vez retiras, se queda aquí para poder cambiarlo por otras unidades. De hecho en el paquete básico te viene este molde, que es el molde normal, y un molde de confort, que mantiene la misma textura y la misma tela, solo que es un pelín más grueso. Bien, ¿qué vamos a conseguir con este? Pues que el acolchamiento con la cara sea mayor. Hay algunos inconvenientes, ¿vale? Para mí personalmente el grueso no me termina de convencer porque siento que me aprieta más la cara. En cambio lo que es el normal, ¿vale? El que viene de serie funciona bastante bien en mi caso. Así que en este modo pues tendremos para diferentes personas diferentes gustos y para ponerlos de diferentes maneras y ver si realmente pues es más cómodo o no más cómodo. Otra cosa que es muy importante comentar que es este trozo de plástico, que es el que viene con la zona del velcro para pegarlo, es compatible 100% con nuestras Oculus Quest. Lo único que tendríamos que hacer es colocarlo en ellas, ¿vale? Esto tiene dos pivotitos aquí que salen aquí en este extremo y lo único que habría que hacer es enfrentarlos en la zona donde van encajados, ¿vale? Y encajarlos. Y listo, señores, ya lo tenemos puesto. Bien, esto hasta ahora fenomenal. Muy fácil de instalar, muy fácil de limpiar, muy fácil y muy cómodo, todo. Bien, algunos inconvenientes, porque sí que le he encontrado algunos inconvenientes. Y es que los que tenemos gafas, pues nos va a ser un poco complicado ponernos este visor. Si os dais cuenta, fijaos, ya no me entra, ¿vale? Es decir, esta gafa que tengo, que es bastante grande, no me entra aquí, con lo cual es un problemilla. En un momento dado podríamos intentar ajustar el velcro para que sea lo más separado posible, ¿vale? Para intentar que nos entren las gafas dentro del visor. Pero aún así, entra bastante, bastante justo. Esto con estas gafas que son bastante largas, ¿vale? Con lo cual en muchos visores estoy teniendo problemas. De todas formas, no son las gafas que habitualmente utilizo para utilizar con realidad virtual, porque ya una vez se me bañaron unas, entonces tengo unas secundarias. Que son estas de aquí, además tienen un pequeño desmontura al aire, con lo cual pues gano un poquito de FOB. El tema es que con estas sí que encaja un poquito mejor, ¿vale? Y la verdad es que no termina de ir mal. Pero que sepáis de todas formas que algunas personas a lo mejor tenéis problemas con el tema de las gafas aquí. Yo la opción que he usado para el tema de las gafas dentro de Oculus Quest y Rift S es utilizar unas lentes con un molde impreso en 3D para colocarlas dentro, ¿vale? Entonces de esta manera ya no me tengo que preocupar por las gafas. Si os dais cuenta, aquí hay una colocada y esta es la que he quitado. Lo único que tengo que hacer es colocarlas y así pues evito tener que estar usando gafas dentro del visor. Eso simplemente es enfrentarlas y una vez que la tengas enfrentada, aprietas y listo, ¿vale? Y ya están colocadas. Y ya tengo colocadas mis dos gafitas dentro del propio visor. Y de esa forma pues puedo utilizar VR Cover y todo lo que yo quiera. Bien, la verdad, vuelvo a insistir, es bastante cómodo y muy higiénico. Para los que tenemos gafas a lo mejor podemos llegar a tener problemas. En mi caso con esta solución que he buscado yo, que me ha costado aproximadamente unos 25€ el tema de las lentes, no tengo grandes inconvenientes. De hecho, la estoy utilizando ya de forma diaria. Y eso que para mí ya era bastante cómoda la versión original. Lo único que pasaba es que a nivel higiénico, pues la verdad, no me terminaba de convencer. Pero bueno, simplemente os comento las cositas. Otra cosa que tengo que comentar para todos aquellos que tenéis problemas con el audio, ¿vale? Es que con esta funda, el altavoz lo tenemos a esta altura y fijaos donde llega el VR Cover. Con lo cual, si lo miramos desde dentro, queda el altavoz tapado. ¿Problema de eso? Pues bueno, que se pierde un poquito de audición. Es decir, va a sonar un poquito más flojo. Ya dependerá mucho de si estáis utilizando auriculares externos, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que sepáis que en principio, con estas VR Cover tapamos levemente el altavoz. Cosa que con el original, aunque también pasa, pasa en menor medida. Y luego ya simplemente por comentar una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es su embalaje. La verdad es que viene perfectamente embalado aquí, que es un estuche bastante cómodo y que a mí personalmente me está sirviendo para guardar el modelo viejo. Y bueno, todas las telitas y las esponjitas que vienen de más. De esa forma, pues queda todo súper ordenado y guardado en un mismo sitio, sin tener que preocuparme por saber dónde las he dejado, etcétera, etcétera, etcétera. Además el estuche viene muy bien para estas cositas y listo. Y esto ya pues lo guardas donde a ti te apetezca. La verdad que el producto en calidades me ha sorprendido muchísimo. Se han superado, yo ya tenía otras VR Cover por aquí, ya lo sabéis, en las CV1, también lo he tenido para HTC Vive y algunas más. Y la tela es extremadamente buena, pero es que el cuero sintético que trae la esponja es buenísimo. Por lo menos el del modelo que yo tengo aquí. Y me sorprendió muchísimo cuando lo toqué, porque la verdad es que se siente muy, muy suave. Así que desde aquí, lo que sí que os puedo decir a todos es que os lo recomiendo, que es bastante cómodo, sobre todo a nivel higiene. Ganamos muchísimas cosas y que bueno, debajo en el cajón de información y en el primer comentario, os dejo el link de compra a la tienda oficial. No sé cuánto tiempo van a tardar en traerlas a otras tiendas, pero ya sí las podéis ir comprando ya en la tienda suya. Una cosa importante, no elijáis el envío rápido, ¿vale? Porque si elegís el envío rápido, a lo mejor, con toda seguridad, os lo para las aduanas. Y vais a tener que pagar un plus, pues por el tema de aduanas. Si elegís el modelo normal de envío, en principio no debería de haber ningún problema. Así que nada, virtuomaniacos, ya sabéis, os dejo el link abajo. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, lo que os digo siempre, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, dadle al like y compartidlo, que os ayuda un montón. Y ya nos vamos viendo por aquí. Venga, ¡hasta luego! Y mira que el producto original me parece bastante bueno, pero es que este me ha parecido muy, muy bien diseñado. Y con muchísimo, muchísimo gusto. El tema del cuero me ha sorprendido para bien.